El amor es una cosa imprescindible, él te produce calor y energía Es a veces la pesadilla sentir, es necesario para sobrevivir Saber vivir con pureza y ternura, a veces echando a la vida bravura Montando montes donde hay llanura, haciendo milagros para sobrevivir Tener tantas cosas para compartir, tener muchos llantos, penas y alegría Tener tus pensamientos llenos de fantasía Saber sobrevivir a las penurias de cada día Saber perdonar es una virtud que pocos tienen en su haber Es el principio para convivir, es necesario para sobrevivir Tomar un camino en la vida y seguir Seguir buscando siempre la felicidad Estar continuamente enamorado de la vida Estar preparado para sobrevivir El amor es una cosa imprescindible Él te produce calor y energía Es a veces la pesadilla a sentir, es necesario para sobrevivir Saber perdonar es una virtud que pocos tienen en su haber Es el principio para convivir, es necesario para sobrevivir Es el principio para convivir, es necesario para sobrevivir